... ...ha sido en el Museo de la Tercia, en Mota del Cuervo... ...donde ha permanecido expuesta... ...una buena cantidad de la obra de Diego Muñoz... ...artista plástico que trabaja en Alcázar de San Juan... ...la exposición es una muestra de la versatilidad... ...de este pintor... ...que vuelve a mostrar su destreza... ...con una amplia gama de técnicas. Lo que yo tengo es una cosa muy significativa... ...en el sentido de que... ...me gusta el realismo... ...me gusta el surrealismo... ...me gusta la estación... ...y entonces por lo cual... ...indiscutiblemente pues... ...voy de un estilo a otro... ...con tranquilidad... ...intentando buscar, intentando investigar... ...intentando también encontrar... ...algo que me satisfaga ¿no? ...y que satisfaga también a los demás... ...o a la gente que es la que tiene que disfrutar también de mi obra. De Diego me gusta todo... ...articularmente los paisajes... ...esos paisajes manchegos... ...con esa luz tan impresionante... ...y esa perspectiva que él ha ido consiguiendo... ...pero también me gustan mucho los cuadros abstractos... ...ese equilibrio que hay de luces... ...y de sombras y de colores... ...la verdad es que yo creo que... ...lo ha ido mejorando y perfeccionando... ...en todas sus técnicas... ...que él ha ido haciendo a lo largo de su dilatada historia. No cares for me... ...I'm happy as I can be... ...I've learned to love and to live... ...Devil me care... ...no cares for woes... ...whatever comes, later goes... ...that's how I'll take and I'll give... ...Devil me care... ...when the day is through... ...I suffer no regrets... ...I know that evil friends loses the night... ...cuando conoces las técnicas pictóricas... ...las utilizas con tranquilidad... ...las utilizas pensando en componer algo que sea coherente... ...y la verdad es que también disfruto mucho con el tema... ...y de hecho las obras pueden salir realistas... ...puedes hacer también cualquier composición abstracta... ...puedes utilizar también el surrealismo... ...con ese mismo tipo de materia, etcétera. ...y de hecho las obras de la carne... ...con este tipo de materia... ...ambién duro... ...que no 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 no... ...al este tipo de materia, etcétera. Me gustan todas las técnicas, me gustan todos los procedimientos, me gusta la acuarela, me gusta... ahora he conseguido utilizar el acrílico que no lo había tocado y la verdad es que me parece un procedimiento histórico muy interesante, pero indiscutiblemente lo que más me gusta es el óleo, el óleo me encanta. Aunque nacido en Ciudad Real Capital, Diego Muñoz está afincado en Alcázar de San Juan desde hace más de 10 años, por lo que puede ser considerado como un pintor de la Escuela Manchega. El concejal de cultura que visitó esta exposición en el Museo Conquense adelantó que ya se está trabajando en la realización de una futura exposición en Alcázar. Y también no hay que olvidarnos de la escultura, una escultura muy humanista y una escultura, digamos, muy sensible y muy expresionista que yo creo que puede valer para cualquier época, pero que en la época actual pues resalta muy especialmente por las técnicas y por los tipos de materiales con que Diego trabaja. No, bueno, bronce no, utilizo precisamente el barro. Lo que pasa es que nosotros en la escuela nos enseñamos a hacer procedimientos técnicos para poder darle imitaciones a la obra, en este caso el barro. Entonces el barro se cuece y una vez que lo has cocido pues le das la patina que quieras y en este caso yo le doy una imitación en bronce. Y curiosamente, pues como habéis visto, mi escultura es realista. Entonces paso, ya os digo, de un lado a otro sin ningún tipo de problema. Me gusta gambariar. Pues porque el paisaje manchego es algo tan encantado y tan bello que si no lo captas, no sé, estás sufriendo. Yo la verdad es que cada día me gusta mucho más el paisaje manchego. Entonces cualquier rincón del campo, cualquier elemento que encuentres en el paisaje pues te vale para hacer una composición y se disfruta mucho de él. La verdad es que en definitiva, mira, yo soy manchego, nací en Ciudad Real y la verdad es que cada día me gusta más la mancha. Precisamente por eso, porque tenemos una variedad de color en nuestra tierra que es fantástica. De hecho, muchísimos pintores, como tú has dicho antes, han retratado o han llevado sus lienzos a sus caldas el paisaje manchego. A mí es que me encanta. Bueno, Fragmentos es una de las últimas series que estoy haciendo. Gracias a Dios estoy consiguiendo dentro de la estación una temática bastante interesante bajo mi punto de vista. Contacté con una galería de Madrid y esa galería de Madrid vino al estudio. Le gustó mucho la obra que estaba componiendo y me ofreció prácticamente el participar dentro del grupo que tienen en la galería, exponer en Shanghái. De hecho, ahora mismo están presentando el catálogo, lo están viendo en muchas galerías de Shanghái y de hecho, no sé si de aquí a un par de meses o tres, iremos ya para Shanghái con la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!